Nos encontramos en plena meseta castellana. Son etapas psicológicamente duras para andar. Pero recuerda que el camino no es solo la ruta, ni siquiera es lo más importante. El camino son sus gentes, el camino son sus pueblos y naturalmente somos los peregrinos. En este vídeo os voy a presentar dos etapas. La que va de aquí de Fromistán hasta Carrión y de Carrión a Calfadilla de la Cuerza. ¡Vamos adelante! Iniciamos la primera etapa abandonando Fromistán por un andadero junto a la carretera. Y esto es lo que vamos a tener en toda la jornada. Un camino paralelo a la carretera en los casi 19 kilómetros que nos quedan hasta Carrión. Como siempre, debemos prestar atención al sol y al calor en verano. Por una vez no es necesario llevar mucha agua, ya que hasta Carrión hay suficientes lugares para abastecerse. Varias localidades rompen esta monotonía. La primera es población de Campos, a 3,5 kilómetros de Fromistán. Aquí destacan como monumentos las ermitas de San Miguel y de Nuestra Señora del Socorro. A la salida tenemos dos opciones. Podemos continuar por la izquierda, cruzando el puente y yendo junto a la carretera. O bien podemos seguir hacia Villovieco, ambas señalizadas. Esta opción es medio kilómetro más larga, pero tiene el aliciente de que hay más sombras y rompe con la monotonía del andadero. Tú eliges. Continuando por la opción del andadero, la siguiente localidad, menos de 4 kilómetros después, es Revenga de Campos. Tras atravesar este pueblo, en apenas 2 kilómetros llegamos al siguiente, Villarmentero de Campos, donde se unen las dos variantes jacobeas. La siguiente localidad es Vía Alcázar de Sierga. Cuenta con varios refugios para peregrinos, ya que suele ser también final de etapa. Aquí debemos visitar su iglesia de Santa María de la Blanca. Es una iglesia fortaleza del siglo XIII, uno de los testigos auténticos de la Orden de los Templarios. En el interior veremos la imagen de la Virgen a la que el rey Alfonso X el Sabio dedicó varias de sus cantigas a Santa María. Aquí era misionero Pablo Payo, a quien se le dedica esta escultura. En los años 80, cuando el camino de Santiago estaba saliendo de su largo letargo, personajes como Pablo Payo se volcaron con aquellos primeros peregrinos. Si dormimos aquí, la población cuenta con un punto más de interés, el centro de interpretación del Palomar. Desde Vía Alcázar salimos por la larga recta, que nos conduce a Carrión de los Condes. Son 5 kilómetros y medio hasta llegar al centro histórico. Si hacemos fin de etapa, aquí en Carrión tenemos tiempo suficiente para visitar su principal monumento, el monasterio de San Zoilo. Por cierto, que si entramos por la puerta que da al Camino de Santiago, accederemos a la Biblioteca Jacobea, el lugar con más revistas y libros del Camino de Santiago. Es un lugar habitual de investigadores jacoberos. De Carrión podemos destacar también la Iglesia de Santa Clara, la primera dedicada a este santo en el mundo allá por el siglo XIII. Y como no, la antigua Iglesia de Santiago, que tengo aquí a mis espaldas, con su fachada, obra cumbre de la escultura románica, con su friso y su arquivolta. Iniciamos la segunda etapa entre Carrión y Calzadilla. Es quizá la recta más famosa del Camino de Santiago. Son 17 kilómetros con pocas sombras, sin alternativas y sin servicios. La recta es un camino históricamente recorrido, ya que forma parte de la Calzada Romana que unía Burdeos con Astorga. Esta antiquísima ruta coincide parcialmente con el Camino de Santiago, entre el tramo Navarro hasta Pamplona y luego puntualmente desde Burgos. Aquí tenemos la suerte de que las carreteras han ido por otros lugares y se conserva la Calzada Romana bajo nuestros pies. La recta es dura, apenas encontramos algunas áreas de descanso. En época de muchos peregrinos también se instalan de manera puntual algunos puestos ambulantes. Al igual que nos pasó con Ontanas, nos topamos con Calzadilla casi cuando ya estamos en ella, al ubicarse en una andonada. Llegamos a Calzadilla de la Cueza, final de estas dos etapas. Es Tierra de Campos, la zona del Camino de Santiago que más nos ayuda a meditar y a repensar nuestra vida. Ahora nos toca descansar y visitar este pueblo. Y lo gastronómico, te recomiendo en esta zona el lechazo y las diferentes variantes de sopa de ajo. Que aproveche y buen camino.